Este tren que va corriendo por la vía Y que sirva al llegar a la estación Cada día lo espero con alegría Fue presiento que ya me trajo a mi amor Cuando miro que se aleja y que no viene La mujer a quien tanto adoro yo Y lo maldito hoy que eres el culpable Que una tarde fue quien se la llevó Pero luego me pregunto Dios eterno Porque al tren no le diste corazón Pa' que sepa lo mucho que estoy sufriendo Y con Dios de eso regresa conmigo Y con Dios de eso regresa conmigo Y con Dios de eso regresa conmigo Y le dije que si no me la regreso Y de adentro lo voy a dejar en nada Pero luego me arrepiento yo no puedo Aire del tren, cantaré ni fumar Porque al menos de ti tengo la esperanza Que algún día ella pueda regresar No, 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 no ¡Gracias!